Se vaya bien bailado en esta noche, queremos que todo el mundo se vaya bien disfrutado en esta noche Vamos a chingarnos otro de los temas para bailar y gozar en esta noche Algo de lo nuevo, de lo nuevo que venimos trabajando para todas aquellas niñas que son bonitas Pero mentirosas, ¡bailamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Colte! 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 Vamos a estrenar esta hermosa melodía, algo que se llama, Eres Bonita Como las Chelsea Sabrosas, pero mentirosa, ¡bailamos! Esa noche santa me dice yuca ¡Colte! Cierre de feria Celebrando Virgen Dulce en nombre de María Esta noche el comandante El comandante de los sonidos en México Sonido Chelsea ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! 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 ¡Vamos a bailar! En el hospital nacimos, en el hospital nacimos, en la calle nos conocimos Vimos de la guerrera así nos pusimos ¡Aina! ¡Col pe, la tabaca y la escuela! Hola Tovaquitla Güachès ¡Cone, Jares, óra! Oh Señor marihuana, dime el chat o morder ´ ignite elффoto bobo con sus sellos bien terro Siempre con el Chelsea, papá Como dicen Para el calor en la caguama Para el río en toque de marihuana Niño, sin razón, aquí, donde sea Toda la O Mene, sebacha, tata, fresa, grillo Siempre con el galletas Chula mi cumbia Este tema es dedicado para la hermana del Rigo De parte del Diego El Gordo ¿Y todo dónde está? Un castillo se derruma a todos los malditos ángeles De la izquierda hasta la tumba Ese perro es Chato Mara Modis Van el Junior Si hay el mano a mano Pues cojotas para mi compa el cuelo Que se encuentra allá en el gabar Te amo, te amo, te amo Vamos a mirar Después de un rato de ausencia Que regreso a la máxima potencia Niños sin razón Haciendo acto de presencia Ese que es Vincito, Dani y el Marquitos Carlitos NSRKN El Comandante Chelsea El Chinón de la Siete Norte Sonido Benji A.com Échale Comandante Sonideros TV Mexican Sonideros TV Chulos mis amores Una flor, una rosa Llegó la banda más sabrosa Ya lo dijo el tecla, zorra, bola, tepe El mazón, famosísimo ganso Chelsea Para el Fercho El Verchito Sinta Todos los chavacos locos Muy locos Santo Tomasito Chautla Siempre contigo Chelsea Pero mentirón Como dice Que en el hospital nacimos En la calle nos conocimos Una banda hicimos Angelitos de la noche Así nos pusimos De chamaco el bobo Don las topo otoño Pero y el chaneque Ala Cariño y querriño de oro Y el rey Que bonitas luces Chelsea 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 Ven que ese sabor Y dice Bonita pero mentirosa Como su hija del Mr. Vato Vamos a ponerle sabor al sabor Chelsea Cumbia Chelsea ¿Cómo se llama? Pero mentirosa Mentirosa Así Encañaste a dos hombres Siempre con mentira Con mentira mentirosa Eres que bonita Pero mentirosa Venga que bonita cumbia Siempre que mentirosa Ya se la pelaron Ya estamos aquí Chamaco de la placera El conejo Pozón Maracas Mamucas Coca Checolín Botas Chacalo Nano Pikachu Virolo Enchicarcas El canica Es toda la banda Que balcó Desde el barrio De las madrizas Ay Dios mío Vamos a bailar Pero no lo dices Esta noche en México Sonidero TV Y el gallito Sonidero TV Dices que te amo Con lo que pasión Puro TV Pero no lo dices En el carro En el carro Chau Campeche Chau Puro Chau Cumbia Echarle sabroso Echarle sabroso Que bonita cumbia Mira como baila Estas noches con el comandante Chelsi Chelsi Huepa Cumbia 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 Que baile Santa Mary Cumbia Cumbia Ay Dios mío Cumbia Pero mentirosa Vamos a bailar En el carro Cumbia Cumbia Chula Mi cumbia Cumbia Escúchala Cumbia 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 Esa noche que bonito suena último cachito que se acaba Cumbia 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 Vamos a bailar Cumbia Cumbia Que bonita Suena Así Si No tienes corazón Cumbia 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 Y dices te amo con loca pasión Ay Dios mío, tengo una intención Porque cuando tienes que no tienes corazón ¡Qué bonitas luces! Sin tanta crema ¡Que baile Santa Mary C. Yuca, papá! Ay Dios mío, mi hija Pero mentirosa ¡Vamos a bailar! Sin cañas a los hombres ¡Chula mi cumbia! Sin mentiras, sin mentiras, sin mentiras Escúchala Sin sabor, sabor, sabor Pero mentirosa Sin gran salud Para que bailen las Chelsea sabrosas, eh Sin mentiras, sin mentiras mentiras ¡Eh! Chelsea, 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 Chelsea Esa noche que bonito suena Último cachito que se acaba Chelsea, 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 Chelsea Cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Vamos a bailar! Dices te amo con loca pasión ¡Qué bonito suena, eh! Así Porque cuando tienes que no tienes corazón Dices te amo con loca pasión ¡Ay Dios mío con loca pasión! Porque tú no tienes que no tienes corazón ¡Cumbia! ¡Qué bonitas luces! Sin tanta crema Uno, dos, tres Un saludo para los chamacos con gas Ya lo dice el Baris Gabacho Toro Sensei Y Tautis El famoso crack Esa noche con el Chelsea Chelsea Chulada ¡Qué bonito tema! Sí señor Continuamos Hacemos fondo música ¡Cumbia! ¡Cumbia!